Saludos a todos y a todas. Seguimos en Málaga, aquí hoy en la biblioteca provincial de Málaga, en la avenida de Europa. Tenemos con nosotros, por supuesto, a la poeta Norma Menaza, que a continuación les voy a presentar para aquellos que todavía no la conocen. Y a su lado, Clemos y Unis, que va a interpretar algunos poemas de Norma y también de nuestro maestro Miguel Óscar Menaza. Mariano Menaza, ya me dice, nace el 21 de septiembre de 1938 en Buenos Aires. Hagan cálculos, pero no se van a asustar, van a decir, guau. Recibe el título de médico 1975 y de psiquiatra 1983. Es poeta y psicoanalista del Grupo Cero. Es una importante científica del mundo de la salud mental. Tenemos que abreviar su currículum, porque claro, son 33 páginas de currículum, nos ponemos aquí, se nos va el tiempo. Entonces, el que quiera más información, que luego busque. Lo importante que tenemos que señalar es que estudió, trabajó, coordinó, formó, supervisó, tradujo, publicó y dirigió el Centro de Salud Mental en Villa Lugano, en Buenos Aires. También dirigió la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, la sede de Buenos Aires durante muchos años. A los 76 años decide, pues, ¿por qué no? Me voy a ir a vivir a Madrid. Y se viene a Madrid, aquí, junto a su hermano Miguel Óscar Menaza, el director y fundador del Grupo Cero, y desde entonces vive con nosotros en Madrid. Ahí sigue en activo, sigue estudiando, sigue dando clases en el Seminario de Medicina Psicosomática, sigue escribiendo, y ahora les voy a contar algunos de sus incursiones, entre otras, la coordinación de talleres de poesía. También ha sido coproductora de dos largometrajes de Miguel Óscar Menaza y también ha sido actriz. Ha publicado varios libros, o bastantes libros, en la editorial Grupo Cero. En el apartado Psicoanálisis les nombro algunos títulos para que luego el que esté interesado pueda ir a consultar o a comprarlos. Medicina Psicosomática, el porvenir de la clínica psicoanalítica, los miedos del amor, vigencia de Simon Freud la transferencia, lo económico en Freud y Lacan, la realidad simbólica, Medicina Psicoanalítica 1 y 2, esquizofrenias y otras pasiones, y lingüística y psicoanálisis. Entre sus libros de poesía destacamos Amores Mínimos, Talleres de Poesía 1, Cuando está por llover los pájaros no vuelan, Eva Buenos Aires, Me acosa una pasión, que fue el primer premio de poesía Asociación Pablo Menaza de Lucía, Pertenezco, Grafitis en el cielo, A plena penumbra y Vivir en Madrid. Actualmente Norma Menaza está realizando un proyecto muy interesante en Grupo Cero Televisión, que es una televisión online de poesía y psicoanálisis realizada por poetas y psicoanalistas del Grupo Cero, es una televisión gratuita, y desde hace varios años Norma, junto con Clemos Lunis, llevan a cabo el programa Los Cuentos de Norma. Fruto de ese programa han salido ya tres libros de cuentos y está en marcha el cuarto libro de cuentos. Así que les invito a conocer ese programa semanal todos los martes en Grupo Cero Televisión y esos libros que está publicando muy interesantes de cuentos. Así que hoy la tenemos aquí en Málaga, es todo un honor y un privilegio tenerla aquí. Una prueba de amor. No bastaron la alegría y el canto que reinaba en mis palabras. Una prueba pedías de mi amor y al momento me sentí arrojada de voz, expulsada al borde de la tierra, mirando un desnudo espacio sin atmósfera, sin gravedad, una incipiente conciencia de la nada, sin brillos estelares, sin colores, solo el espacio con la atracción de volver mi cabeza en cada giro frente a esos desprendimientos de imperfectas circunstancias que llenaron mi cabeza de mariposas que chocaban las alas. ¿Será el dolor el precio? ¿La prueba consagrada? Y bajabas el martillo con un golpe de gracia cada vez para ser mi ejecutor amado. Yo perdía mi perfume entre las objeciones de una moral que me impedía pensar con la astucia necesaria para convencerte. ¿Y qué prueba? Si era lo mismo yo o vos, cualquiera, cualquiera de los dos, el otro, el que se queda en el lugar, el que no desaparece, el misterioso que nos contempla cada vez cuando los cuerpos se transforman en extensiones con naturalezas de pradera, en el frescor de pastos dispuestos a recibir el rocío de cada madrugada. Sin desafiar al elefante blanco con los hechos, sin prueba que rendir, solo señales, giros, notas, alguna canción desesperada, algún rum-rum, algún te quiero tanto, pero pruebas no hay. Solo el remo hundiéndose en el agua, marcando una fuerza de existir, espejo reflejando nuestro cielo, la ofrenda continua de nuestros ojos encontrándose de pronto en el brillo de algunas horas compartidas. Poema veloz Había un pequeño colibrí que trataba de alcanzar la puntual profundidad de la amatista, extraña femenina engendrada en la hoguera de los días que se perdían como besos supremos huyendo de las lágrimas. Ella lucía, sí, en el cuello, pintado de una estatua, su brillo mezcla de bondad y orgullo, porque dejó de lado el invierno del alma, rota por la herramienta que la talla y alejó, en cada golpe a los monstruos sagrados que den envidia, que despertaron sobresaltados, mirando a las estrellas. Pálida tiró el azul con un poco de rojo y hundió su cabellera entre violetas que declinaban sumisas por la tarde, haciéndole sentir al colibrí en la impaciencia de sus alas, que amaba más el beso de la tierra que su veloz anillo de responsables. No estés triste, no estés triste, camina por las calles hasta la esquina del café aquel donde cedí la autoría de mis versos a las tablas tenidas de ojos refertinos que miraban nacer lo inexistente. Estabas en esa época a veces como ahora, sin saber testigo de qué historia, qué participación, en qué argumento, qué piernas, qué cabellos, qué futuro inflaría las velas, en qué puestos. Pero la travesía continuaba con la intención de las más bella calma, desprovistas de inimaginables incidentes. No dejes de andar y saluda sin temor a los desesperados soñadores que salieron como tú a buscar sus propios pasos con esas caras de hoy donde nadie se atrevería a buscar un parentesco. Recorre esos caminos transitables donde grabaste con el peso de tu cuerpo los días de tu vida, esos sin pensamientos coherentes, más bien un halo blanco de cielos estrellados recordando el eterno manuscrito. No vuelva sobre las estaciones subterráneas a buscar el azufre desprendido del carbón mineral anticipando las ligaduras venenosas de Valencia perdidas en el tiempo. Recuerda algún poema, ese que recitabas de estudiante, aquel que quedó eternizando la memoria del joven del liceo que sufría de amor para hacer fuerte al alma llenándola de vientos calientes y rabiosos como tigres. Después, ¿te gusta la ironía? ¿O prefieres reírte de ti mismo con la simpleza de una carcajada que escupió su cuchillo y liberó los dientes apretados? La tristeza, esposa de mañana, hoy estoy detrás de la mesa, de la silla, espero frente a la lejanía tu presencia, tal vez quieras acompañarme un rato. Nos encontramos ayer. Encuentros con relojes blandos y perfumes inesperados hasta el alba, relámpagos movían las cortinas del cuarto y encendían espejos. Después venían los rituales y quedaban tirados por el suelo en cajes interiores, marcando rutas de desvíos desconocidos destinos de los cuerpos. Eran como trapos arrojados al azar para alcanzar alguna desnudez que no indicaba el desmayo final o la incierta escritura de dos vidas que entraban dentro de un paréntesis. Burbuja con la mora prometida del jardín alucinado y sospechas de una eternidad interrumpida por los ruidos del ambiente que distorsionaban las promesas. Alas para volar y la burbuja navegaba espacios porque era su destino desplazarse y perder la apariencia hasta el próximo encuentro. Después venían de nuevo los perfumes y el agua resbalando por el cuerpo y los trapos astirían su importancia de sedas y algodón y peines y zapatos y aquel recuerdo inevitable del mundo que nos esperaba a la salida de ese sueño para poder volver a ser aquellos que tampoco éramos. Tengo una corazonada. Me encuentro aquí, miradme, dando los últimos pasos hacia la salida. Vaga noción sin estatuto que podría aludir a la salida de la vida o a la salida de la sala donde el azar imprime su relámpago inaudito sobre la mano del que juega llevando en aras de una profética aventura. Ayudadme, vengo cruzando las ásperas planicies con hidalguía sostenida dejando de lado los inviernos del ser y los incontables abandonos que doblegaron un destino de corona e hicieron de mí un labriego nocturno rodeado de una ciudad sin premio. Entre noche y espacio veo desfilar sonidos que me hablan desde la capital del sueño con una voz un poco ronca anunciando el desafío de ser esta vez una angustia indirecta que atrapa el corazón en un latido espeso. Hay algo de enemigo en mi cabeza pero encadeno lo amargo y juego en el temblor el salto que nunca se equivoca, que nunca se repite una estructura de alas que viene de mi alma a proponerse como la alegoría de un lingote de oro como un ejército de copas y medallas galopando en mi respiración buscando derribar al personaje trágico que escapa por mi piel convertida en alfombra hasta llegar al podio. Miradme una vez más, el ángel me toma entre sus brazos y algo del criminal me nutre y en el vértigo que aleja a los quebrantos hago rodar como barriles por el sueño a los fatigados boxeadores de la vida mientras mi rostro es cruel y algo solemne. ¿Soy Laila? ¿Soy Laila es? No lo le... Ah, escribió un poema hace mucho ¿En qué libro? Como... Acá El primer libro de poesía Es un poema que se llama Soy Laila En que le han puesto música En francés Ah, en francés Se los leo en castellano, ¿no? Ah, muy Yo soy una mujer ¿Cuál es el primer francés? ¿Cuál es el primer francés? ¿Cuál es el primer francés? En el 83 Soy Laila Una canción Vengo de Palestina Después de tanto amor te dije Me despido Vuelvo en un mes Me voy a Palestina Quería que me amaras de una manera noble A veces me gustaba no estar Para que me supongas e imagines mis pasos Resonando en ciudades Calles, calles por las que me perdía Hasta dar con un parque Portales invernales Donde las catedrales Comenzaban a alzarse Piedras de siglo angosto Metiéndome en un bar Con olor a frituras A pate Divino tinto Yo quería volver Yo quería volver parecida a una estrella Para que vos me amaras Que estuvieses conmigo Cubriéndome los hombros Agüecando tu mano Para apretarme el cuerpo Metiéndome en tu historia La vida de tus días Esperando las noches Pensaba que la ausencia Era una tierra firme Pero no fue posible Espesó la negrura No pude ver tus manos Tensándome las fibras Y saltaron las cuerdas por el aire Quedando rota en un final quebrado Yo volvía contenta Traía la nostalgia Había ido tan lejos Volvía tan extraña Que pensaba inventarte el amor nuevamente Soy Laila Una canción Vengo de Palestina Pero esta vez No te pude entender Tuve que fusilarte ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? Pensaba que la ausencia Era tierra firme ¡Qué buena! ¿La gola de poesía? Yo soy Laila Una canción Yo soy Laila Una canción Y yo soy Laila Una canción Y yo soy Laila En revoí Y yo soy Laila Una canción Je suis Laila Una canción Y yo soy Laila Y yo soy Laila Una canción Y yo soy Laila ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando está por llover, los pájaros no vuelan. Cuando está por llover, los pájaros no vuelan. Me dijo el cochero esa mañana, que sorprendió la inocencia de mi estado, porque yo no sabía que las plumas mojadas no despliegan y que morirse en vuelo es el dolor del pájaro. Cuando está por llover, viene un silencio pesado, presagiando una quietud de alas, un tiempo de futuro de horas, un verbo impersonal. Se viene la tormenta. Yo estaba sentado en la vereda cantando en otro idioma. Yo, pequeña alegría, corría de su lado, se alborotaba el patio. Las viejas y la cueva, que llueva, que llueva era el milagro. Después, llegaba a la ventana, buscaba a su detrás, miraba en un segundo plano las gotas que lloraban de misterio, de natural, de tiempo. Trinaba como ellos, sin saber que el suspenso sentencia, una extrema quietud. Cuando está por llover, los pájaros no vuelan. A ver, otra más de este libro. Río. En homenaje a un amigo que se llama Federico Gélez. Y me quedé sentada, al revés, y me quedé parada y vertical, mirando el río, el pie metido en la resaca, mi zapato perdido, aniñado charol, que alucinó tu pelo flotando en remolinos. No, ni luces, ni escaleras, ni la velocidad sonora haciendo acordes, ni la presencia de escasez del aire, ni grandes prisas corriendo por los bordes. Más bien, los vasos desprendidos de los besos, grandes columpios encadenando sueños, un rumor olvidado queriendo ser rocío sobre tu frente fría e incapaz de quejarse. Hierba que se secó sobre las lunas, terciopelos de ayer, polvo de la memoria desvelando tu vida, delicada ceniza, puso la selva en alto, abrazando la huida, y partiste sin mí, que me quedé mirando el doliente poema de la tarde entregada a un silencio de ausencias que dejó sin querer el frescor de una lágrima. Un poema más y cortamos con un poquito de música, ¿no? ¿Nos encontramos ayer? ¿Lo leí? No. ¿Sí lo leí? Sí. ¿Te han pedido me acosa una pasión? ¿Cómo? ¿Qué te han pedido antes me acosa una pasión? ¿Me acosa una pasión? No, en este, en este, en este. ¿En este? ¿En este? ¿Qué era que te digo? Ah, no, me acosa una pasión. Perdón, perdón. Bueno, chicas, no desayunaron. Ah, tal vez era tu voz. Esperá, después no. Algo cruje entre la hojarasca de este otoño donde todo me liga a lo que digo, donde tengo la oreja pegada a los terrones a ver si escucho los ríos subterráneos, el fragor del volcán vaciando el centro de la tierra a ver si escucho juntarse la muerte y la ternura. Eran paisajes despiadados, huidizos del amor dinamitando lágrimas, cuerpos despedazados, casi niños, corrían a sangre sin canales, el mundo se perdía. Tócate el corazón, tócate. Y el hambre era un balazo disparado de atrás entre las hojas y la mañana. ¿Quién se quiebra al caminar bajo mis pies? ¿Es un murmullo el que perturba al sol? Ninguna voz, ningún humano volviendo distraído, ninguna casa espera, nadie toma del suelo esa hoja caída y sueñas de armaduras, otros cantos, sirenas. Ninguna voz, humedeciendo el muro donde el musgo se apega, no hay otro hombre que conteste al hombre que camina esta tarde de guerra entre los árboles quebrados de este otoño sin nombrar las palabras, con la cabeza gacha, chocando con las piedras. ¿Qué fue ayer? ¿Hubo el ayer? ¿En qué momento, hermano? ¿En qué momento? ¿Tú qué dices que es? ¿Me acosa una pasión? Me acosa una pasión. Vagabundío indefinidamente por calles tranquilas, me acosa una pasión. Una pasión sorda condenando los sueños en la misma carne que se animó a soñarnos. Andar hasta cansar el cuerpo, hasta el extremo exacto del dolor conocido, hasta sentir que es una ausencia, hacer las cosas, una audacia, hacer las cosas simples de la vida, temblar y que se quiebre la voz en un saludo. Seguir andando sin geografías a la vista, desencanto de imágenes que no forman paisaje resistiendo a juntarse, a reunirse como el árbol y el lago y la nube, flotando el sendero a lo lejos y el humo, un humo deshumorada que no envuelve el conjunto. Vagabundío indefinidamente por calles tranquilas, me acosa una pasión. Con una ordenación pulsada del rojo al verde, los colores me elevan hacia el cielo y una compasión maternal por mí misma me pone cuidadosamente de nuevo en la calle, junto a otros transeúntes. Un hombro mal doblado y una contorsión desesperada, tal vez inútil, me recuerdan que el cuerpo tiene curvas, giros del que se anima el paso en falso, a la ridícula sombra reflejada de lo que aparece, sin dejarse ver del todo, y me someto al artificio. Después me tranquilizo, me adormezco, me dejo caer en ese mar muerto de emociones donde la seda no acaricia la piel y el cielo es un reflejo de ausencias. No hay estrellas, hay absurdos y signos de lo humano, pequeñas frases sin sentido, metidas entre los intervalos consagradas a la basura y al extravío. Pregunto a lo que queda, ¿qué viene en las páginas que siguen? Me he fabricado con pinturas falsas un mar donde hago pie, imposible en el naufragio. En la conversación faltaron tantas cosas, el aroma del té, el penetrante olor de hebra retorcida de oscura y seca, la promesa cuajada en el ramito de jazmines que aprieto contra el pecho, el sentimiento de existir el uno para el otro y lo que falsamente finjo que respondo. Me he sentido una intrusa, sí, fui una extraña. Ahora sube, vuelvo la espalda al vidrio donde con el dedo enfrío las letras de tu nombre, siento y olvido al mismo tiempo una nostalgia me invade como el vapor de un opio íntimo y ajeno. Veo vueltas por encima de mí, más altas, y mi cuerpo se mete en una sombra de nubes silenciosas, todo lo que fuimos se pierde de repente, como se pierde la luz del sol en esta tarde. ¿Por qué no amaste mi zarapos? ¿Por qué tu mano no intentó los velos o buscó mi otra mano, la que quedaba libre, revolviendo, apartando, colocando? ¿Por qué no me ayudaste a encontrar el secreto, lo que la vida tiene por debajo, el placer vago de suponer que existe? Busqué tanto en la vida, me embarqué en tantas tempestades y todos eran torbellinos. Perdón. Busqué tanto en la vida, me embarqué en tantas tempestades y todos eran torbellinos donde no encontré nada, pequeñeces, olores, un color verde oscuro sobre el vestido claro, el frescor de los juncos toblándose en el agua. Pero no queda luz, lo que me queda es como el sol que falta. Cesa la lluvia, una trémula gota se sacude y cae, queda aplastado contra el suelo un globo cristalino, vuelve el azul al cielo en algún punto que no veo. Voy a cantar una canción de un poema de Miguel Oscar Melaza, su hermano. se llama Nací Feroz. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, maquina de occidente. Nací Feroz. Nací Feroz. Atómico, sin la bestia. Fue desde el comienzo un incalculable error, no me limité, no me limité, explote también contra mi vida. Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser, y volando aire a luz, mastro de los encuentros. Así de los seres agónicos, una dominación imposible. Nací Feroz. Atómico, sin la bestia. Nací Feroz. Atómico, sin la bestia. Nací Feroz. Atómico, Nací Feroz. Patrón endurecido por el silencio y por la ausencia Estrechas mis muñecas de presa y corren más allá del mar A depositar las máscaras de mi piel que cubrieron mis pasos por las extranjerías Mundos por los que navegué volcaron su aliento en mi garganta Y me dieron ese sabor de mujer feliz mezcla de arcilla y ola Como si fuesen sombras de una llama se baña entre mi piel Y vino púrpura las impaciencias que veo circular al frente En mi rostro avalado apetecible como una fruta henchida Por el brillo repetido del alba que urgido se pervierte mirando desde abajo Para escuchar en el ruido de las ruedas como se revientan los globos De la ruta secreta de la muerte Yo te humié desde aquel día en que los embriones dejaban su bolsa placentaria Y te derribé sin ofenderte en medio de mi placer de víctima triunfante Por ahora aquí estoy Tengo una complicidad estrecha con mi espíritu Viendo cómo se queman las naves del regreso Más viva que el olor del agua en el reverso de la oleada Y el verde líquen que viste la desnudez de la roca submarina Pon la memoria en fuga, tranquilízate No vengas ahora presudadamente a tomar el timón Que tu trono taciturno ha quedado replegado entre la muchedumbre que soy Y mi cuerpo manchado por mil lunas es una carne regia Que oculta la cifra de mi nacimiento Entre números estelares que ascienden cada noche por oriente De nada sirve la luz de una lámpara en pleno mediodía Amarillo dulzor, la plena madurez recorriendo las velas de mis alas migratorias Surco tu negro mar, admiro tu potencia Pero escucha el ruido de la orla, parece una colmena de futuro Todos los extraviados en busca de la verdad divina Una arregancia interporal me invade Escúchame decir Mi casta es de vivientes Hay algo en mí El viento distorsiona las sirenas de la fábrica Si se levanta el día enfurecido Mis pasos saltaban el intervalo de los postes telefónicos Y veía caer a los constructores de imperios Derrotados por la fatiga de sus pequeños servidores Que abrían las puertas de los bancos Siempre a la misma hora Con un puntilloso ritual Plantado en medio de la escoria y la basura Era la hora donde se licúa la arcilla de las máscaras Y todo se convierte en un charco lleno de piedras olorosas Como las que bordean la respuesta perfecta Vuelta solo tristeza Acariciando las mejillas de los pobres Juguetes del destino Antes de hablar Ya estaba la sospecha del engaño Maltratando la vida Una traición amenazando la fe jurada Desde el primer lamento Y después todos los pasos Replicando la historia con ritmo de traición Buscando aquel perdón que nadie concedía Porque era una traición imperdonable Los ojos de los pobres fueron mis elegidos Y sin comprender lo que querían Esquivé la mirada para huir de esa interperie De esta vasta llanura despoblada Un portal fue lo único que quedó como paraje de la momia Y arrojé esa falsedad de la moneda Y arrojé esa falsedad de la moneda como un regalo envenenado Que ama y odia sin querer hacer el mal Un fallo de justicia inapelable Con una inocencia criminal que me habita desde el principio Y que soporto como una extranjería A la espera de ganarme el paraíso ¿Cuál es el título de esta? Este te ha gustado Quiero liberar Quiero liberarme Si no lo sabes tú Ahora te digo Se llama Nunca seré libre Nunca seré libre Nunca seré libre En el guijarro Arrojado a la laguna Y te busqué En el mismo centro Sin hallarte Ni encontrar Los límites Donde pudiera profanarte La noche se ahuecó Para escribirte Palabras imposibles Sin caídas En el final De este viaje Con gusto a despedida Cierro los ojos Mientras te alucino Persiguiendo Los ruidos de mis pasos Donde cruje nuestra historia En esas aceras pisoteadas Que recuerdan La ímulna veridad De ciertas armas Frente a temores de vivir A punto de estallar En una casa abandonada ¡Ay! ¡Qué distancia enorme Se interpone! Y no escucho mi nombre En tu llamada Y no sé cómo romper La hoja de papel Que sabe a profecías Y a sueños desconocidos Donde se rompen Todos los perfiles Y avanza Hacia el vacío blanco Donde ande Mi amor Y el cuerpo Cae Como un racimo De uvas En la violencia Del verano Estaba en mi casa Y te esperaba En una línea horizontal Que se extendía Hasta las respiraciones De la noche Solo perfume Mi imagen Separada Quedó junto a tus ojos Y giré la cabeza Hacia otro lado Para ocultar Una inocencia A punto de perderse Dejando Al descubierto A una niña Desnuda Que miraba La vida Desde un curioso Espectáculos De lágrimas Y silencios Ayer leíste uno Que a mí me gustó mucho En la charla No sé si era Del trape El traba Noche nueva En vez de noche vieja La noche vieja Y la noche nueva Esta es la noche ¿Sí? Un rumor de voces Agitan las hojas Trémulas del frío Esta es la noche Donde el temblor Se escapa de mi cuerpo Y es el viento mismo Que entretiene las ramas Un aire apenas En mi voz Y mi silencio Esta es la hora Sí En que el sonido Encerrado En la campana Busca su libertad Entre aparecidos Y desaparecidos Ascrisionados Por palabras Esta es la hora Mientras llueve Y ningún reflejo Molesta La armonía Grisácea De este pedazo De ciudad Donde descubro Algunos cúbilos Sacudiendo al corazón Que a veces se confunden He vuelto A las calles De mi infancia Sí He vuelto Y encontré sola Una mirada perdida Sobre los baldosones Y restos De cielo Alcanzable Y tierra De descanso Enmarcando La cruz De tiza Por la que había Que avanzar Hasta el final Del juego A ciegas Con los ojos Tapados Para ignorar Que parodia Ocultaba La verdadera escena Yo vi así Yo no sabía Por el ruido Del agua Sobre el acrílico Del techo Cuando el llamado Imprevisto De nadie Me levantara De la silla Llego al encuentro De un saludo De villancicos Y niños Pidiéndole Aguinando La espero Vendrá La noche Majestuosa En el ceniz De su hora Ya madura Con cierta Ostinación A preguntarme Por el roce De mis pies Y él ¿Hacia dónde? Y doce Serán Los golpes Sobre el bronce En los que Inciertamente Buscaré Una respuesta Que no tengo En la mesa Tendida El fruto Del nogal Entrega Su promesa De árbol Fuerte Y sostiene Desde allí La danza De minutos En que La cercanía De nosotros Será El único Milagro Amigos Esta es La noche Sí En que La luz Encarna Transparencias Y hace De este recinto Una ventana Y el mundo Es ese juego De artificios Que intenta Restablecer Un equilibrio Que sólo Habita En vuestras manos Una existencia Aún No acontecida Y el último Tanido Dirá Esta es La hora Donde el tiempo No suena Ni murmura Y la memoria Es un estado De belleza Liza Como la arena De una playa Vamos a cantar Un poema De Miguel Oscar Melaza Que se llama Los indios Esta vez Soy el indio Que no hará la guerra Esta vez Esta vez Soy el indio Que no someterán Esta vez Soy el indio Que habla Las palabras Esta vez Soy el indio Que se libera En versos No me veí Que ya no quedan Puliales en mis ojos Ni manzas a caballos Corriendo Hacia la muerte No me veí Que Cristo ha caído De los andes Que ya no quedan En mis ojos Plegarias Que esta vez Soy el indio Que viene En el futuro No tengo Tesoro Que guardar Ni temblor Ni mujer Es enamorada Ni tierras Fertiles No haré la guerra Ni el amor Ni escaparé Cobarde Provengo De sumergidas Atratidas Del vergo Soy el indio Poeta Esa civilización Imposible No veí Que ya no quedan Puliales En mis ojos Ni lanzas Al caballo Corriendo Hacia la muerte No veí Que Cristo Ha caído De los andes Que ya no quedan En mis ojos Plegarias Esta vez Soy el indio Que viene En el futuro No tengo Tesoro Que guardar Ni temblor Ni mujeres Enamoradas Ni tierras Perdeciré Que ya no quedan En mis ojos Le helps A la muerte No hay 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 y desató el silencio que se alejó, vagabundeando, desnuda forma sin razón, balanceándose de pie sobre el barranco. Vino el amor y alejó los espíritus que querían llevarme a esos pliegues del cielo donde la oscuridad tiene el peso del agua. Arrastró la locura que se marchó con ellos y las quejas solo fueron árboles golpeándome con sus ramas una tierra llovida mostrando su inclinación al llanto. Continúa, memoria, continúa. La vida se contrae como la pupila de un ojo y todo es una fina línea de imágenes en el espacio y el tiempo pierde su arco iris y cae y se levanta para seguir andando. Los árboles recobraron las hojas perdidas el año pasado mientras yo me movía entre amapolas del campo y el río pasaba y dejaba en la orilla cristales rotos que cortaron las vendas de la juventud dejando al aire viejas heridas que no sangran, cicatrices sin nombres, olvidadas. Hocas grises de olivos bajo un cielo lluvioso lluvia y lluvia hasta que la guerra escampa polvorientas canciones, olores indeseables desilusiones nunca relatadas confesiones al borde de la muerte estatuas rotas, miles de libros cañonados en tierros bajo un frío párpado de tierra la lluvia penetra por las grietas y rueda en medio del estruendo de los años hasta alcanzar una voz inconexa hecha de intervistencias y yo no tengo una canción para aliviar las almas continúa memoria, continúa fue en otra ciudad ahora más que nunca es tiempo de limpiar la escarcha ellos que no quisieron vivir más sino a través de órdenes de muerte ellos que no quisieron hablar más que a una moneda degradada no verán la luz de un faro como un Sansón cegado y un viento puro condenado por Grecia los dejará abandonados sobre un litoral que las mareas no podrán mover y en un callado ensayo de sus actos no serán más que el eco de un corto tiro de metralla bueno muy bien muy bien, ¿no? las democracias me chiflan no, no sé si se está en mi vida en Madrid si, ¿no? bueno, como dice el Señor si no lo sé yo dónde estar eso es que no te chiflan tanto eso es que no te chiflan tanto la democracia la democracia me chiflan la democracia me chiflan pero no se estamos en el tema ¿quién no quiso nadar en un mar calmo y tibio librado a la imaginación y a cualquier suerte? no hubo vergüenza ahogada en ningún pensamiento sobre la salvación del hombre y ninguna razón que no acabó siendo fusilada por la espalda y las contradicciones ineludible a un damiaje del sistema la pureza inicial se pudrió en formaciones de repúblicas que emergieron como hongos al compás de pequeños estallidos de masas que se organizaban con la inmutabilidad de las pirámides con anchas bases de miseria y escasas cumbres donde se acumulaba el oro nadie quería escuchar las verdades que fluían a través de los siglos y las cúpulas acordaron el permiso necesario para que la historia volviese a repetirse aliviada de culpas con plenitud de impunidad y en su nombre volvió la esclavitud los caprichosos asesinatos múltiples la enfermedad y el hambre disfrazadas de políticas humanas que enaldecieron a esos 150 millones sus ruidos del canto del poeta las ciudades se abrieron en plena las ciudades se abrieron de piernas frente a la maldición del imperio que cayó sobre los que se animaron a tomar las fuerzas de los bordes que marginaban a los que caían como colgajos desde la distorsionada democracia la ideología se elevó sobre la hidrolatría de la estupidez la máquina cambió potencia humana por monedas el habla perdió su posibilidad de ser escrita y un fermento amarillo se derramó como veneno en una diabólica travesía así pasaron revoluciones que alucinaban una suerte de fraternidad y una igualdad que naufragó en contiendas bursátiles y peripecias humillantes no hubo alivio posible a la indecencia y el mercado feudal retomó los grillos y los señores rasgaban las vestiduras de las vírgenes entregadas por unas migas de pan una falta de fe invadió la superficie de la tierra el planeta se debilitó en una anemia perniciosa que impidió retomar el color de las pieles y el negro y blanco abrieron el espectro de las oposiciones el racismo transmitió un rencor ciego con la misión de disolver las mitocondrias y no se encontró remedio para esta dolencia destructiva lo humano tiene tedio y no resiste más el asalto del poder en un mundo partido por un horizontal donde el norte y el sur tropiezan como locos pero cuidado se escucha un movimiento silencioso de lava y de lombriz dirigido a la barbarie que escupe ácidos fermentos sobre la civilización y su progreso salta hacia el amor así se ramos salta hacia el amor de la mujer se estén así se 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 salta a correr brincando hacia el amor déjate caer sin respirar siquiera sin pensar en el tiempo sin fe sin pensar en el tiempo sin fe caído agítate con dulzura extrema aún ya deja que el tiempo se persigne avergonzado avergonzado enfrentado enfrentado a tu danza vital lejanía insondable movimiento de ave o potro enloquecido movimiento de ave o potro enloquecido enloquecido salta con el rincando hacia el amor de la de la de caer sin respirar sin quiera sin pensar en el tiempo sin fe sin pensar en el tiempo sin fe vaya 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 deja que la miseria te empape consola la desgracia que la vida y los colores de la vida te rejen el ciego y así sabiéndolo vas de morir tranquilo sin deberle a la vida nada ni a espíritus modernos nada ni a ningún dios extraño nada 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 salta con el rincando hacia el amor de la de caer sin respirar sin quiera sin pensar en el tiempo sin fe sin pensar en el tiempo sin fe sin duda amorosado por el movimiento de los palastros abrazado a cuanto amor se preciere moverse ahora así sin nervios sismos o cálculos perfectos así se muere y se vuelve a nacer así se muere y se vuelve a nacer si es necesario si es necesario cada vez todos los días algunas noches siempre todos los días algunas noches siempre 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 salta con el rincando hacia el amor de la rega sin respirar no siquiera sin pensar en el tiempo sin fe sin pensar en el tiempo sin fe sin pensar en el tiempo sin 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 el tiempo y se vuelve de Málaga, pero todavía no, porque esta tarde, a las seis y media de la tarde, en el Museo Rebello de Tolo, que todos conocéis, al lado de la Catedral, a las seis y media estamos con canciones para no olvidar, un recital poético musical en homenaje a nuestro maestro Miguel Oscar Menasa, que hace un mes falleció, lamentablemente, pero que nos ha dejado maravillosos poemas, un maravilloso legado para seguir trabajando con el Grupo Cero, la escuela que ha fundado y el movimiento científico-cultural que ha fundado, así que a las seis y media, hoy viernes, de forma gratuita, para los que estemos en Málaga y podamos asistir al Museo Rebello de Tolo, y para los que no estéis en Málaga, pero podéis conectaros en directo en Facebook, pues nos vemos ahí para disfrutar de esas canciones para no olvidar. Así que muchísimas gracias y seguimos. Málaga Málaga